Gracias por ver el video. Luego, cuando nos ha quedado gola mucho, lo meto en él. ¿Vale? Bueno, está el otro gol. El segundo punto del orden del día poníamos votación de las propuestas que se elaboraron el otro día. Ya sabéis si cuando se terminó la asamblea no pasamos a votación, esperando a ver si había alguna posibilidad de que hubiera algún tipo de transacción, por decirlo de alguna manera, las cosas siguen, por decirlo de alguna manera, están iguales. Y entonces vamos a pasar a votar las diferentes propuestas que se hicieron el otro día y una propuesta más que es la que incluyó el compañero Luis Cala en el RASAP. Entonces, fundamentalmente era pegatina sí o pegatina no ya. Es decir, pegatina se pone o pegatina no se pone. Entonces, la propuesta de Luis Cala viene a decir que toda identificación política y sindical no debe portarse en las manifestaciones, manifestaciones, rolas de prensa, etc. Y entonces, pues, esa es una de las propuestas. La otra que presenté yo personalmente, que me la había redactado Diego, y la presenté yo, yo la retiro, yo la retiro, que era, si hay alguno que la quiera mantener, que la mantenga, pero yo la retiro y era la que hablaba de que, excepto jadeceras, manifestaciones, concentraciones, rolas de prensa, etc., que se podía llevar a ceratinas. Yo esa propuesta, que os digo, que la retiro, yo la retiro y si hay alguno que la quiera mantener, que la mantenga y se pasa a votación. Señor, si se retira, si se retira esa propuesta, yo mantengo esa propuesta, que las manifestaciones, que es lo que voy a repetir, que es lo que hacemos el llamamiento a distintas organizaciones, políticas, sindicales, personales, vecinales, y eso, que cada uno vaya con su pegatina si quiere llevarla. Os lo comento porque los movimientos, por ejemplo, como el metrón, vamos a ver el barro. Bueno, el otro día se ha hablado aquí trasladado el tema, ¿no? No procede a discutir más. Propuesta y a votar. Bueno, yo te quisiera, Juan Manuel Luis Cara, que no se quiera otra colaboración, y que cuál es la diferencia entre su propuesta y la propuesta de pegatinas, ¿no? No, es que era pegatinas no, Luis. O sea, que solamente hay dos, no hay tres. Perdón, entonces, ¿qué había atendido yo? Sí, bueno, si me interno, ¿qué son las propuestas? La propuesta que yo retiro y que mantiene Sergio es aquella que me presentó un Diego, que la hizo Diego, la presenté yo, que decía que, excepto en las cabeceras, cabeceras, una depresa, un salcito significativo, no sé qué, se podía llevar la peláctica. No, no se podía llevar. Sí, la llevaba al que la quería. Y entonces, esa propuesta, yo, como propuesta, yo la he retirado, la mantiene Sergio y me parece muy bien. Y entonces, si no hay más propuestas, son esas dos otras propuestas que hay, ¿no? Las que pasaríamos a votación. Sí, que se entienda. La plataforma de Polindres ya ha tomado una decisión y no va a votar. Porque ha dicho, no a siglas, no a pegatinas, entonces no va a votar. Toda la plataforma de Polindres por unanimidad dice no a las siglas. Consideramos que se está creando mucha tensión y esto puede sufrirnos. Entonces, decimos, no a las siglas, no a las pegatinas. Con plataforma, ya hemos decidido, no vamos a votar. Pues aquí a los ascenéis. No, no nos ascenemos. No votamos porque ya hemos decidido que de siglas y de pegatinas la... Pero entonces decís que no. Decimos que no, en general, con plataforma, no nos ascenemos. Pero a ver, en una cuestión... ¿Se vota o no se vota? Yo quería votar a favor de la de Luskal, que es la que propone... O sea, no es decir, no voto, sino voto la propuesta. Aquí se supone que hay una propuesta que hace Sergio y una propuesta que hace Luis. Entonces sería agotar la propuesta de Luis o la propuesta de Sergio. Entonces yo pediría que Luis expusiera un poco más la propuesta. Que no se quede pegatina así, pegatina así. O sea, que el argumento un poco, si es posible. Ayer en Cabezón salió el tema y allí la gente dijo que ellos no querían ni siglas, ni pegatinas, ni banderas, ni nada. O sea, que la gente de Cabezón. Entonces... Bueno, yo paso a escena lo que puse en el WhatsApp. Bueno, como viendo la situación como estaba, me pareció importante hacer algo en el sentido de que hay que dar pasos hacia adelante. A mí me parecía dar un paso hacia adelante. Era una opinión personal. Si esa opinión personal se traslada aquí para llamarlo a la canción. Y viene a decir lo siguiente, bueno, que me imagino que ya todos lo sabéis. Ya que se constituyó la plata de manera de la encarnia. Y las personas que, digamos, de alguna manera asumimos el trabajo en cada población, pues, dar a hacerlo visible, darlo a conocer, en fin, y demás. Y tratar de crear allí asambleas o plataformas. Pues, de alguna manera, hemos sido todo un poco cómplices y hemos querido mantener, digamos, esa cómplicidad sin habernos dicho nunca nada o nada de esas asambleas. No me han manifestado nunca ninguna divisa política, sin nada. De hecho, bueno, pues, se llamaba a la gente en el sentido de que, bueno, que allí no, que eso se ha dicho, que en las asambleas, bueno, que en la coordinadora de la Nación también, pues, no sé si es en Chile, es en este tipo de cosas, ¿no? Y yo lo que he visto, en todo este tiempo ha sido que, lo que ha sucedido es, desde mi punto de vista, con lo que estoy explicando, hemos ido creciendo, hemos ido creciendo, la gente se ha ido acercando, porque, bueno, cuando se habla en las concentraciones, a veces, uno no lleva una pegatina, pero a veces también se dicen cosas como que se identifican o se identifican, ¿no? Y independientemente de lo que diga la coordinadora, a veces, uno también da una visión un poco más personal, ¿no? Pero siempre parándose, pues, en las propuestas y en la plataforma. Bien, cuestión, también tendré, lo que no se ha hecho posible hacer tantas asambleas, atraer a tanta gente, hacer las actividades, lo que hemos hecho, que no es poco, no es poco para ser personas que a título individual hemos decidido, o sea, comprometernos en esta cuestión, y, vamos, ahí tenemos todo, todo lo que nos es, ¿no? No sé, qué sé, pues, la concentración en la relación del gobierno, por ficar las más importantes. Ocho mil firmas, o sea, todos y todas hemos estado ahí trabajando para conseguir esas firmas. Nos hemos concentrado en el Parlamento de Cantabria, se han presentado las mociones, que ya sabéis que las aprobaron, que los ciudadanos no votaron el favor, no sé si se estudió, no votaron el favor, bien. Y, bueno, total, pues eso, que mi propuesta, como me dice ahí, es tanto, tanto en concentraciones como en manifestaciones, en fin, cualquier lugar que estemos, no expresar, que no haya nada, ninguna pegatina, o algo que identifique política o sindicalmente. Esa es mi propuesta, yo, porque creo que eso es lo que nos ha hecho ahora mismo. Y es una propuesta, que ahora puede ser, que la quieren llevar a votar y en general. Carlos. Vamos a ver. A mí, yo que, por la plataforma más veterana de este colectivo, como sabéis todos, en nuestro pueblo, no necesitamos ni poner las que la tienen ni dejarnos las de poner, porque, a fin de cuentas, todo el mundo nos identifica. Estamos todos los lunes al sol, todos los lunes nos reunimos, bajan los profesionales que han apoyado estos movimientos desde el primer momento, de tres grupos políticos, y allí no hay absolutamente ningún problema con nadie. Es decir, que el tema de la identificación no solamente va a imponerse una pegatina, a imponerse una chapa, a imponerse un símbolo de cualquier modo, sino que la gente que milita en una organización sindical, política y demás, y, normalmente, en los pueblos, porque vivimos en pueblos relativamente pequeños, la gente nos conoce, se nos conoce a todos. Entonces, a mí me parece que es que es hacer contar un drama de algo que realmente no está. Pero, bueno, ahí hay cada uno. Y luego está el otro tema, que es decir, cuando nosotros hacemos convocatorias masivas, según una manifestación, y donde queremos que se resume mucha gente, hay mucha más gente fuera de nuestros pueblos que también le interese el tema. Entonces, estamos limitando, como ya se dijo aquí la vez pasada, el que la gente que pueda venir con una pegatina de una organización que no participa, a alguien que no participa en esto a diario, que vamos a hacer echados de la manifestación por la niña que invitados, eso es simplemente una pregunta. Y luego está claro, si queremos sumar, para sumar, hay que dialogar. Y hay que dialogarlo en otros grupos políticos, en otros sindicatos, con otras agencias, para poder sumar, para un momento. Es que vamos a ver, es que este debate lo tuvimos el otro día, tres horas de debate. Pero no se cerró, Como le estamos cerrando ahora, le estamos cerrando una vocación ocular, ¿cómo que no se puede cerrar? Pero es una cuestión de orden, no se puede cerrar una cosa sin discutir. Pero sí, hemos dedicado tres horas a discutir esto, por favor. ¿Por qué no se nos ponen entonces a la persona? Porque estábamos esperando a la respuesta de dos plataformas. A ver, ¿cuántas plataformas hay que decir? Vamos a ver. Claro, porque esa es otra. Vamos a votar, pero habrá diez votos máximo. Porque será un voto por plataforma, digo yo. Una cuestión de orden, digo. Una cuestión de orden, diez plataformas, diez votos. Vamos a ver, aquí se decide en una asamblea, en torno a la vez, al 13 de marzo, una forma de actuar, y en una asamblea general, aquí, el día 6 de noviembre, se va a decidir una forma de actuar. Eso que lo tengáis muy claro, que pasa con las asambleas generales, ¿eh? Efectivamente. Vale, esa es una forma de actuar. Se decidió una forma de actuar en Torre de la Vega, y se pretende cargar hoy aquí, aquella forma de actuar que se aprobó. Pues una cuestión de orden. Diez plataformas, diez votos. No 27. Una cuestión de orden, representatividad. Porque si se dio una plataforma en cinco, y de otra plataforma en los dos, en la anterior asamblea, no estuvimos, Antonia. Entonces, por eso, aunque se ha limitado un tiempo este tema, vale, vale. No, no. Es que, tenemos un montón de cosas que hacer, tenemos un montón de cosas que hacer, y si vamos a repetir la discusión del otro día, yo detratí, mira, afirmo que queráis, seguís discutiendo, pero bueno, no damos una sugerencia, no estábamos... Sí, sí, no, no, si no, si no, si no, por lo que. A ver, cuando hay una asamblea general, todos votamos, pues solamente van a votar los portavoces de las asambleas, que votan todo el mundo. Tengo que ir a la asamblea, y si no, ¿para qué ir a la asamblea? ¿Hace el tonto? Digo yo, el tonto. ¿No? No, viene el partido del cuerpo, pero no es muy sucio. A ver, a ver, a ver, o sea, si no los gusta, no es de nuevo, ¿no? No tengo un capio, pero es una asamblea general, no voten todos, no voten todos. A ver, a ver, oye, vamos a ver, el que quiera, por favor, a ver, si no lo vamos a ver otra vez, vamos a ver, si vamos a hablar, vamos a hablar una vez, por platazón nada más y una persona y nada más porque si no lo acabamos y esto y ya está, y además esto está súper hablado, pero bueno ahora tiene una palabra ser bueno yo antes de que se ponga a votación digo la propuesta que lo lanzábamos desde alguna gente era está claro que la gente que va a bancartas no lleve negatinas que las concentraciones que hacemos todos los lunes no se pongan negatinas identificadas pero cuando hacemos un llamamiento general a una manifestación, el que quiera que lleve lo que le da la gana porque eso es lo que decía el otro día en el Metrotur, en la asamblea digamos del 8 de marzo, las que habieron feministas nadie se le cocta de que lleve una pegatina o lleve una pegatina mi propuesta antes de ser de la votación os quería proponer porque esto no lo hablamos con aquellas organizaciones a las que nos dirigimos también aquí hay gente de sindicatos, hay de partidos políticos si nadie nos vamos a callar ¿por qué no hacemos un llamamiento a esas organizaciones? para que también opinen como ven el que una concentración, una manifestación que hacemos un llamamiento de la coordinadora que sujece de las organizaciones que no lleven ninguna insignia porque en el País Vasco estamos hablando de que ahí se ha hablado con los sindicatos y con las organizaciones y lo que se ha quedado es que lleven o no lleven yo lo que propongo es que se hable con las organizaciones sindicales aquí hay gente del sindicato unitario hay gente del STEC hay gente del sindicato ferroviario hay gente del TGC hay gente de Izquierónica hay gente del Podemos y de otras organizaciones que seguramente haya tenido hace un día de momento eso es lo que te ha parecido oye, pues quiero decir ¿qué vamos a hacer cuando llegamos a una manifestación? vemos a una persona con pegatina y se la quitas ¿qué vas a quitar? ¿se la tú o yo o cualquiera que estamos aquí? o sea, a una manifestación entonces no puedes hacerlo pero para eso entonces haremos con las organizaciones que normalmente nos vamos a dirigir a ellas y decimos oye, vuestra propuesta como coordinadora es que no lleves pegatinas o no lleves insignias o no lleves banderinas que eso es lo que se decidió aquí en la primera reunión de la coordinadora no llevar banderas ni llevar banderines si a las pegatinas se dijo ahora tomamos otro debate que es tampoco pegatinas pero entonces yo hago un llamamiento cuando voy a la manifestación a las organizaciones y a la gente y a la sociedad civil también tendrán que decir algo ellos entonces o no bueno, esa es la propuesta antes que se lleve a votación esto bueno, vamos a ver yo creo que aquí nos estamos olvidando por qué naciremos para luchar por uno de los derechos que se nos han robado esos derechos que se nos han robado no estaríamos aquí si aquellos que se habían todos empapelados de pegatinas de aquellos grandes partidos de aquellos grandes sindicatos que se habían todos empapelados hubieran luchado por nuestros derechos ahora parece que tenemos que estar a 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 no señor nosotros tenemos una pancarta donde todo aquel que quiera venir puede venir y abrazarse a ella hay sindicatos podemos el otro día decía un compañero Manolo que dice lo primero que hice yo fue arrancar la la hoja de a 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 identificada con un con mi sindicato digo ole chapo digo hay sindicatos como los que tú dices que no hace falta decirles nada y que están participando en hacer muchos trabajos que nos están haciendo y 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 el Izquierdo Unido hace comisiones. ¿Por qué tiene que venir? Que vengan al lado de nuestra pancarta. ¿Quieren una pegatina? ¿Quieren ir enseñando la pegatina? Yo os propongo una pegatina. Y llevamos todos la pegatina. Si se consideran pensionistas y están por luchar por un sistema de las pensiones públicas, pues aquí tienen una pegatina. Porque lo que tú estás proponiendo, Sergio, más bien es un programa de un partido político. Y no es igual que nos llamen el 1 de mayo a una manifestación y entonces nosotros podemos ir con nuestra pancarta allí y pueden llevar la pegatina que ya nos dé la gana. Que no, en una convocatoria nuestra, que es de pensionistas, que vengan cada uno en papelal de arriba a abajo y repartiendo banderas como hacían ya hace unos años que para poco no sé pierdo. Aquellos abrazados de banderas que repartían y embuzonados allí de pegatinas. Yo creo que nuestro símbolo es ese. Y nuestra pegatina, si querés, yo creo que es esto. Y yo creo que no hay más que discutir. Si tan pensionistas y tanto luchan por las pensiones, que se abracen con nosotros, que nadie les va a decir nada. Y lo demás es ir a barrer a ver dónde barremos algo para casa. Porque ya sabemos lo que nos han dado esos grandes partidos y esos grandes sindicatos. Yo ahí lo veo. Yo creo que no soy su secretor. Yo creo que no soy su secretor. Yo creo que no soy su secretor. Me imagino que lo demás también. El acuerdo que ha llegado la coordinadora estatal con el Sindicato de Estudiantes. Por ejemplo, me parece una actitud preciosa porque nos hace crecer, hace que la juventud se mueva a la un nuestro. ¿Qué va a pasar si el sindicato de estudiantes llevan una pegatina por ejemplo o las mujeres feministas llevan una pegatina y se unen a nuestras peticiones, pasa algo igual es que yo estoy contigo con los grandes sindicatos partiendo de ahí estoy de acuerdo con vosotros con los grandes sindicatos pero estamos limitando también nuestro crecimiento y que apoyen nuestras propuestas sindicatos de estudiantes mujeres feministas LGTBI les vamos a impedir que lleven su propia pegatina si resulta que están apoyando nuestras propias propuestas por ejemplo te contesto solo esto si es lo de jóvenes si es lo de jóvenes se abran de nada Jesús 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 tú expresaste su pensar y ahora expresaste el suyo cada uno de los demás tomamos tomamos un abrazo que ya está que sí, sí que se acababa o que ya sería no? no 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 hay más palabras? nosotros tenemos pegatinas hechas tenemos chapas porque en otras comunidades hay chapas igual si nosotros tendríamos que usar de la tina y nuestras chapas que se ha dicho la tina que se había dicho con otras chapas Es que a ver, es un dilema, yo estuviese a pensar otra la noche y no sabía si decir que sí o que no, porque si dices que sí, por otra parte dirías que no, y si dices que no, por otra parte dirías que sí, porque yo le oigo a Carmen y le apoyo, pero le oigo a este señor, con lo de la pegadina y también le apoyo, oigo a Andy y si le apoyo, oigo a Sergi y le apoyo, claro, porque todos tenéis razón, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo tengo mi respeto a todos los partidos, a todos los sindicatos y todo más, hemos empezado sin pegatinas y sin nada, hasta ahora no ha habido nada de nada, porque hemos tenido la culpa nosotros, ¿eh? que no debería haber hecho, en aquel día, haber dicho lo que decimos que ha habido. Hemos empezado a dar almágenes, que es una pegatina, una zapita y demás. Mi pensar es que por lo menos los que somos de la coordinadora no llevan nada, llevar cosas de la coordinadora, llevar pegatinas que se van a hacer de la coordinadora. Eso sí. Que venga gente de fuera, como dicen, pegatinas y demás, eso es que se van a traer. ¿Cómo les vamos a quitar la pegatina? Con un tipo de mano. Por lo de la coordinadora. Las banderas se reticen que no tenemos pegatines y que cada uno que venga a la coordinadora. Si viene una chapa, lo que tienes que hacer es por un tipo de roces con la coordinadora, no quitarle la pegatina y que se vaya para atrás. Es mi manera de pensar. Y fue la pegatina, fue la banderita y fue la de todos. Y los modelitos, ¿sabes? Y los pegatines se sacan a las coordinadoras a partir de ahí. Es mi manera de pensar. Porque yo soy un sindicato, soy un presidente, yo no, lo que decía Jesús antes, yo tenía una carpeta de mis sindicatos y yo por lo menos que tenía a esta persona o a esta, me lo he tapado. Y yo sigo como mi sindicato. Y tú sigas con el estudio y demás. Pero yo no tengo nada de defender a ese ni que ese afecta al alcalde. Mi manera de pensar es que como hemos empezado, y si queremos seguir, como hemos ido hasta lo que hemos sabido muy bien, es ninguna pegatina de ninguna clase, por lo menos nosotros, que somos los de cabecera. Y estamos mandando a uno, quitar la pegatina y luego nosotros llevamos una por la parte de atrás, no damos ejemplo. Es mi manera de pensar. Y nada más. Y yo pienso que deberíamos de votar. O pegatinas sí o pegatinas, ¿no? Pero eso lo debemos haber hecho por la vez. Ya, en el primer día, hemos sido conscientes de ir dejando cosas y no se trata de debatir que si una pegatina, que si una chorpa, que si un partido, que es una bandera, ¿no? O sí o no. Y es nada. No, no. No, no. No, no. A mí hay un punto que yo se lo dije a Luis cuando lo recolgó, que es el tema de los PIN. Aquí hay personas que llevan un PIN o una pulsera toda su vida. Es decir, que no es que se la han puesto para la concentración ni para la manifestación. A mí una persona que lleva un PIN toda su vida, pues que la siga llevando. A mí eso no me molesta, porque lo lleva todas las horas del día, no es el hecho de una manifestación de ponérselo. Y yo, lo de los PIN, lo de los PIN, no lo de las chapitas que pongo y este y mañana el otro. Lo de los PIN, vamos, yo con esas cosas no me metería. Porque hay personas que lo usan cuando lo llevan toda la vida. Y entonces, joder, joder, o sea, yo a esa persona la respetaría, o sea, ya respetaría todo y yo lo respetaré siempre. Yo creo que lo que hay que votar es especificar la coordinadora si no llevan pegatinas y el resto que haga lo que quiera. No, 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 vamos a ver, pegatinas no. El resto para lo que quiera no nos podemos encontrar con cinco pegatinas de falange en la manifestación. O sea, que hay que tener mucho cuidado ya con todas las cosas. Si hay pegatinas de falange, es pegatinas de falange. A ver, empezamos vos, entonces. Dos. ¿Vamos a votar? Hay dos propuestas, una, la de Sergio, y la otra, la de que simplemente se la robó escala que dice que no pegatinas. También dicen no pins, pero yo creo que como piense que había que tratarlos con mucho respeto. Entonces, si queréis, primero votamos una propuesta y después la otra. Yo prefiero el tema de los pins, porque en la cabecera puede, una persona se puede poner un pin, un pin grande, con una pegatina, y puede, claro, que no es un pin. A ver, vamos a hablar con las ensinas, con las ensinas que se pueden cancelar y publicar en la lista de la paleta y nosotros. Y pegatinas, porque al final va a ser un pin, pero es el tipo una pegatina. Y volvamos a los mismos, no hay problema. Bueno, pues bueno, ni pin ni pegatina. Bueno, pues venga, votos a favor de la propuesta de que no haya ni pegatinas, ni pins, identificativos, políticos, sindicales, concentraciones, manifestaciones, ruedas de prensa, etc. ¿Pero quién vota? ¿Todo el mundo vota? ¿Por qué quiero votar? ¿Y tú no quieres votar? ¿No vota? ¿Por qué no lleva votar? ¿26? A favor. ¿Cuántos votos a favor de la propuesta de Sergio? ¿Extensiones? ¿Uno? ¿Extensiones? ¿Uno? Yo no estoy de acuerdo con el tipo de votación que se ha hecho, por lo que he expuesto antes. Porque claro, de esta forma se manipulan las asambleas. Es decir, todo el mundo tiene una representatividad, toda asamblea tiene una representatividad, y entonces no es proporcional que haya, de 10 plataformas haya 27 votos. O sea, no es proporcional. O sea, cuando un voto delegado en función al número que componen las plataformas, o sea, hace un voto de voto por plataforma. Porque si no, esto es manipulación. Esto es manipulación. Vamos a ver, de 30, 26 que no, de 4 que sí, es... Sí, pero ¿cuántas plataformas están bien representadas aquí? Pregunto. ¿Cuántas? Yo hubiese venido la foto de la plataforma tuya, yo hubiese creído totalmente... Porque no es un problema de que venga uno, que vengan siete, que no es ese el problema. El problema es que la representación es la que es. Pero ahora, ya sé, una pregunta en los estafutos de esta coordinadora. ¿Hay algo en la cosa que es particular o no? Bueno, pregunto, si lo que plantea esta mujer, esta compañera, en estos momentos, es que es inevitable que las plataformas como tal tengan, no solamente el derecho, sino la obligación de una manifestación en un sentido positivo o negativo de esta propuesta, han de estar o no estar. ¿Es un título de los estafutos de esta coordinadora? No. Entonces, amiga mía, amiga mía, amiga mía, amiga mía, amiga mía, el mayor poder, el mayor poder es la asistencia. No, 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 la asistencia. Es que no hubo una situación en el híbrido de tu posición. Está atentado contra el derecho que tenemos todos los que estamos aquí desientes a gobinar. ¿Qué representatividad tiene la coordinadora de Catabria? ¿Qué representatividad tiene la coordinadora de Catabria y la coordinadora estatal? Yo creo que está resuelto, es decir, aquí todos nos pondríamos a decir cosas, es decir, aquí estuvimos hace unas semanas y estuvimos tres horas, aquí cada uno dijo lo que quiso decir, y ya está, coño, pero si es que es así, o nos vamos a pasar otro día entero hablando aquí de este, hay que dar pasos adelante, o ya está, bueno, es como lo veo yo, es que si no, no sé. El siguiente punto del orden del día, bueno, por supuesto, ya que se ha tomado una decisión de este tipo, se levanta la acta, y en la acta, o sea, la costal, la propuesta de carne, su representatividad. ¿Qué? Que se lleve a votación. ¿Eh? Que se lleve a votación. ¿Eso ha llegado? No, la propuesta de carne. Que se lleve a votación, ¿dónde? No, 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 bueno, o no, o a ver, ¿cómo? No, 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 no. Ella ha hecho una propuesta para que se recoja en acta que dice que no está de acuerdo con el sistema de votación, que no está de acuerdo con el sistema de votación, y está. Pero aquí en la Asamblea ha decidido otra cosa, aquí ha decidido otra cosa. Y que mañana puede cambiar. Mañana puede haber otra exposición y cambiar. Fuerza, sí. Seguimos. Si en la Asamblea se logre a la máxima decisión, en el CMC, cualquier Asamblea, por ejemplo, cualquier agrofeo anterior, es que ya se puede cambiar. Pero hoy por hoy es este. Yo no he querido hacer público el WhatsApp que me ha mandado José de Castro posicionándose en contra de la cegacina. Y no lo he querido hacer porque creo que hay que estar aquí para votar. Porque no delegamos votos por ahora. Porque por ahora no delegamos. No delegamos votos. Hoy por hoy aquí no se han tomado la decisión de que los votos lo que leigamos es nuestra jefe. No, es...? Está preco ya, ¿sí? Pero yo es decir que se le due poco. Venga, vamos. Vamos caminando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y luego es que se suma gente que luego a la semana siguiente yo no les veo, pero vuelven a aparecer. Pero gente de barrio, ¿eh? Yo estoy contento. Lo que pasa es que debería ser por cuatro o por cinco, pero bueno, es así. Tampoco nos vamos a pedir. Es decir, una lástima que había que trabajar más los barrios, etc. Hacer esa búsqueda que veo que conseguís en los corrales o esta gente. O que enviden. Pero bueno, o que enviden. Yo al fin y al cabo, donde debería trabajar, y fíjate qué campo más bonito es Pielagos, porque yo soy de... Me sumo a Santander, porque estoy acá en Santander, pero bueno. No, no, hay que seguir, hay que seguir, hay mucho. Porque yo creo que no solo a nivel de pensión, sino a nivel de conciencia, la gente, y los que se van pasando por allí, que pasan de casualidad, pues se quedan ahí al oído, al otro, al papel. Luego Miguel está trabajando muy bien. No, bien, hombre, está muy bien. Muy bien. Ya no digo cuatro por diez, para ser la cavidad, el número de personas, pero esa sí. Esa, no, no, está muy bien. Luis. No, una observación a lo que estaba contando. Más que fijar, un miércoles, la gente que asista a la asamblea, aquí es de donde puede salir la fecha, y que puede ser, pues oye, tiene más tal día que, no, pasa en Caínosa, que baja la gente los lunes al mercado, pues aquí puede, tiene más posibilidad, o qué sé yo, que no sea los lunes, para que no nos deparate a los demás, pero el resto de la semana, que lo fije el personal de allí, que se va a ir a construir. Estas son propuestas para ampliarlo más, no digo para crear más asambleas, sino para hacer más trabajo. ¿Hay propuestas para eso? ¿Para hacer una propuesta? Para hacer, no, no, para hacer más plataformas. No, 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 yo espero que lo hacen más plataformas, digo, ya donde están constituidas las plataformas. ¿Para hacer una propuesta de trabajo ahí, realmente? La de Hueso, pues sí, claro, es el principio. Vale, luego, por lo menos. Bueno, pues el principio es que, desde que ha lavado la extensión de la cuarenta parada, salen estas poblaciones. Es, bueno, pues, concretamente, en Corranos, ¿no?, fue, pues, aquella convocatoria que he sido, la de 1 al 6 de octubre, no, es que, bueno, con una que al Juego de Renosa, y, bueno, pues, la de Hueso por allí tuvo una buena cojera, hubo personas, como te han dicho ellos, con muy buena exposición, y, bueno, o sea, que aprovecharla, ¿no? Bueno, con un segundo punto para eso, ¿no? Vale. Ah, por movilizaciones estatales. 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 Estatales y ámbitos. Sí, hay, monopoliza, usted, que ha llegado a una propuesta de movilización a nivel estatal, una unidad de acción con los estudiantes en una huelga general que conmojan para el día 14 yo creo que sé si alguien conoce algo del significado de estudiantes en Cantabria y que vaya a hacer que lo explique aquí porque es que yo no conozco a nadie y con María hicimos el intento en ese momento de estar con ellos y en ese momento nos dimos en el teléfono, llamamos y nos contestaron y nos contestaron entonces si hay alguien que lo sepa que lo explique aquí lo del significado de estudiantes si van a hacer movilizaciones como lo van a hacer, etc universitarios o a todos los universitarios ¿se engloba todo? ¿se engloba todo? creo que sí ¿se engloba todo? bueno, ya no he hecho de enterrar mañana bueno, de momento no se ha de enterrar mañana entonces convocan una huelga general dentro del estado el día que hiciste y me imagino que harán una manifestación en el ministerio hasta de la enseñanza de la enseñanza de la enseñanza es segura que se me ha de la enseñanza perdón y entonces la gran manifestación como siempre desde el maquia pasando por la delegación desde el tema de donde están las delegaciones ministeriales y todo eso que lo harán como siempre ahí y entonces aquí lo que tengo es que valorar si si se sale algo vamos si la tengo que convocar nosotros pues yo creo que no debería volver a pedir es decir ahora yo lo que veo es positivo si estamos llamando a los estudiantes no nosotros a las concentraciones a que vengan las manifestaciones si además estamos diciendo que somos un ejemplo y además estamos diciendo que con este ejemplo intentamos enseñarles como se defienden las cosas y como hay que conquistarlas yo creo que sería bueno el sumarnos siempre que ellos participen y convoquen que participen y como que sería bueno el sumarnos y el estar ahí como pensionistas porque eso a nosotros de alguna manera nos va a legitimar más cuando públicamente digamos queremos que vengan los estudiantes a las manifestaciones queremos que vengan los jóvenes pues eso nos va a legitimar más entonces esa sería la eso es lo que es sobre el día 15 si queréis termino con lo de con las que y cuando ya vemos un día ¿es sobre lo de los estudiantes o también los profesores en la universidad? Secretario de Estudiantes Secretario de Estudiantes Secretario de Estudiantes luego hay prevista una una movilización estatal el el lunes 19 de noviembre a nivel general en el todo el estado que sin decir como tienen que ser las las movilizaciones estas recomiendan que que se hagan una movilización generales en las capitales de provincia ¿no? es decir como decir nos hemos concentrado en las 50 capitales de provincia del estado o lo que sea entonces esa es la recomendación que hace no quiere decir que que no podamos continuar haciendo que creamos conveniente pero eso lo dejamos ya para yo digo lo que hay y luego ya entramos en el turno de palabra para ver cómo queremos hacer cada cosa luego tenemos pendiente una gestión que hizo el compañero segundo de cabezón para que viniera a dar una charla una conveniencia a realizar un acto con toda la propaganda que ellos nos llevan en plan bien del economista Eduardo Garzón para hablar de las pensiones del sostenimiento de las pensiones bueno de papagos de todo esto ¿no? y entonces decía que las fechas tenían que ser antes de Navidad ¿eh? lo entendí a ser pero si se está de acuerdo con ello pues luego se vuelve a decir y habría que si se está de acuerdo pues habrá que buscar el sitio un sitio amplio el Santander yo creo que debe ser el Santander etcétera ¿no? para después de Navidad era enero enero bueno para después de Navidad enero enero se quiere hacer también otra gran nobrición en todo el Estado pero haciéndolo en sala y lo mismo que cada uno pues la saga como se crea conveniente ¿no? porque esto ya lo hemos hablado muchas veces 15 de diciembre o sea sería el 14 la huelga general de la enseñanza es el 14 el lunes 14 de noviembre el lunes 19 de noviembre hace la primera movilización general en la que desde el escrito que se ha mandado que está recombina que sea en la capital y luego el 15 de diciembre que sería desde la coordinadora estatal se interpreta como que es la finalización antes de la fecha de Navidad y después de Navidad volver a a recuperar pero bueno eso es como de verano cada uno es muy libre de hacer de hacer lo que crea el conveniente y luego lo de la y luego tenemos pendiente lo de la campaña de ayuntamientos lo de la campaña de ayuntamientos que sería terminar la visita hasta los 102 ayuntamientos de con con las peticiones de que hay que hablar hay unas historias para hacer una plataforma de tal manera que la comunidad autónoma pueda asumir o tenga la potestad de asumir esa plataforma es decir lo que no puede asumir es lo que se corresponde con las pensiones estatales porque eso no está transferido en la seguridad capital pero hay cosas que sí entonces que sepáis en todas las comunidades autónomas prácticamente después un trabajo que hizo Castilla y León muy bien hecho la plataforma de Castilla y León pues no lo han pasado y de alguna manera nos han tratado a caminar y que se aligran para que lo que reclamemos en los parlamentos y en los presupuestos de las comunidades autónomas que sea que tengan cierto ajuste que ya se estén desarrollando en otros sitios porque en cada sitio están tratando de salir cosas en Andalucía en Euskadi en Valencia entonces cuáles son las cosas hay que empezar a mirarlas y ver para lo que a nosotros nos puede entregar más con ellos en cuanto a la organización de los pero bueno que eso lo habla con todo perdón yo con eso terminaría lo de las acciones previstas aparte de los de los lunes que continuamos y tal y luego Sergio tiene ahí una propuesta más que actúe yo lo que planteo es aparte de los lunes que los lunes llegamos hasta donde llegamos yo lo que planteaba es un plan de trabajo y empezar a ir a los productos industriales queremos llegar a la gente joven y queremos llegar tanto a los trabajadores porque si no al final a lo que estamos llegando realmente es a la gente que ya está pensionada debemos llegar aquí los trabajadores para hacerles ver que las reformas que aprobaron en el 2011 y en el 2013 también les perjudica a ellos yo lo que planteaba es dedicar un día o cada 15 días dedicar un día a ir a los polígonos industriales dejar en los coches porque en la fábrica no nos van a dejar de entrar y convocar una asamblea a la gente que está en los polígonos industriales igual que convocamos como hicimos en algunos pueblos en Astilleros en otros sitios a la gente la convocamos para ir a una asamblea convocar en los polígonos industriales que es a la gente que está trabajando para que sepan que la coordinadora existe vale que ya algunos lo sabrán pero muchos no lo sabrán y convocarles a una reunión a una asamblea para informarles de que es la coordinadora y que es lo que estamos trabajando y por qué estamos encontrados en las reformas que esa gente lo sepa yo creo que tenemos que generar esa contradicción dentro del mundo laboral que hay de que la gente siga afiliada muchas veces a esos sindicatos grandes que muchas veces ya sabemos lo que han hecho pero por lo menos que sepan y también lo peleen dentro que le esforcen a que eso tiene que cambiar bueno es una propuesta ¿si hay alguna propuesta más de tipo de acción? eso vamos a poner hasta la chica nosotros hasta ahora no tenemos ningún local sobre la que organizar donde organizar una asamblea y poder convocar a la gente que dice Sergio supongo yo que sería cuestión de ponerse en la zona del ayuntamiento que seguramente nos pueda dejar algún local pero si es interesante disponiendo de un local previamente porque si no no, claro que no tenéis que buscar el local entonces vais a convocar claro como hacemos el astillero hace un rato mundial digo que hay que pensar que los colegios no los pueden dejar digo los salones de actos que hay en los colegios esos son públicos y nuevamente los directores permiten que se hagan actividades allí hemos empezado a negociar pero claro tiene que someter al claustro ¿quién? Manu ¿eh? Manu Manu todavía no ha llegado a Juan de Valle de Saja que sí que sí pero que le tengo que dar una especie de propuesta para plantearlo en el claustro de profesores y se me atone un poquito a su consideración fuera del horario lectivo la titularidad del centro es del ayuntamiento a lo mejor si el director os puede muchas palabras porque el director tiene el permiso al ayuntamiento si yo creo que lo del lectivo el director no tiene como confidencia para la utilización de lo que está en el espacio claro digo que lo que estáis haciendo si lo que estáis haciendo a lo mejor el tipo de clave yo si usted no lo tiene claro yo dije que sí yo me tengo que hablar con él para ver los casos de la bola de los estudiantes y ver como si el sin calzón no hay movilizaciones ¿no? que lo hay mal pero lo de los locales es que no dice eso que sea el ayuntamiento lo publicaré en el teléfono eso no sé si dice eso yo lo de poner los papeles en los coches en los polígonos pero ahí yo puse como donde convocaríamos con la asamblea en la calle o en algún centro no no en algún centro yo lo que digo es como hemos hecho en otro sitio digo para convocar a la gente en la calle eso sería no sé lo ponemos que los coches mejor allí en la zona sería convocar a la gente en algún lugar bueno no en la calle que pasará el invierno el tema de ponerle los papeles en los coches no está permitido en muchos sitios o sea que también se hay que tener cuidado o sea que luego nos trajimos a una junta del habitante del turno de lo que sea pues es que siempre sé que pusiera José no, no tú debes de darlo es el problema de la reunión al sindicato de estudiantes es un sindicato es un sindicato es un sindicato es un sindicato apunta es un sindicato pero es está como son de la calle está que la última campaña que hemos hecho es por decir pero nos hemos unido a muchos colectivos con la campaña esta de si nos movemos colectivos colectivos políticos cristales o colectivos de todo de todo feministas precariedad área de todo son movimientos transversales son movimientos transversales estamos hablando de un sindicato que en ideología tiene ese sindicato como funciona no tenemos ni idea estamos hablando del tema de las siglas del tema de no mezcarnos con los sindicatos ni con los partidos políticos somos una coordinadora estamos hablando de un sindicato si no sabe de cómo funciona ese sindicato no es un sindicato es decir por mucho que se ponga el nombre del sindicato las orientaciones sindicales están recogidas en la LOS la LOS si tú te la lees en ningún sitio dice que los estudiantes se pueden puedan hacer su propio sindicato puedan hacer su propio sindicato ya una cosa que se llama el sindicato de estudiantes como organización se llama sindicato de estudiantes y otra cosa que se llama un sindicato no lo son porque la LOS no permite que exista un sindicato de estudiantes pero como las huelgas bueno pues la huelgas eso no es cierto que la huelga la huelga la comunica a cualquier tipo de organización primero ¿quién te va a echar un grupo de reggae? la coordinadora no puede hacer que tiene como paro de obra vamos a ver pero la coordinadora no puede convocar una huelga en una empresa porque nosotros no somos un sindicato pero pero yo mañana pongo un cartel diciendo que iríamos a la huelga yo como Gonzalo a todos los estudiantes de Cantania y se viene y se viene conmigo y no hace falta más papeles eso no es lo que dice la coordinadora estatal la coordinadora estatal dice que no puede convocar huelgas joder a ver te estoy diciendo que esto una huelga laboral que es una huelga general una huelga general de la enseñanza una huelga de los estudiantes de los pechoristas no podemos convocar la huelga como coordinadora no somos algo dentro de la reunión con ciencia no estamos registrados claro la coordinadora estatal no puede convocar la huelga claro los estudiantes han convocado la huelga el sindicato de estudiantes ha convocado la huelga entonces está registrado que no que no que no que no que no hay un permiso que tú no tienes que hacer un permiso ir al gobierno civil y decir convoco huelga de estudiantes eso pones un cartel y hacemos huelga y lo que tienes que pedir permiso es para la manifestación es decir una huelga de estudiantes no es una huelga laboral eso es lo que pone la coordinadora estatal en el marxista pero que nosotros se le apoya al sindicato de estudiantes pero nosotros no convocamos que nosotros no convocamos por eso pensamiento porque no porque no somos un organismo que no estamos porque nos voy a apoyar pero ese sindicato de estudiantes ha convocado una huelga y lo ha dicho la coordinadora estatal lo ha puesto claro nosotros podemos participar en esa huelga en esa manifestación podemos participar como coordinadora pero no podemos provocar la huelga y ellos han que ocupar la huelga por tanto somos índices que vamos a ver o diferencia en que los estudiantes toman la clase y una huelga en la que los trabajadores no van a trabajar o la diferencia o no te puedes aclarar es decir a un trabajador la empresa la empresa es una tía a un estudiante a un estudiante al director del instituto se la resoja el que vaya o no vaya a clase que sí pero que nosotros no podemos hacer que nosotros no nos formamos huelga a ver y que una huelga vamos a ver que nosotros ya sé que nos enfocamos huelga pero un instituto es un estudiante con moda o una huelga el enseñar una huelga de estudiantes para que los estudiantes no vayan a clase y yo también que yo también aquí como particular puedo poner cartel en la puerta en el instituto como coordinadora como coordinadora como Gonzalo Barrero estamos hablando de un estudiante de una persona joder estamos en una discusión que la voz no permite los estudiantes a los estudiantes que la voz no sabemos no sabemos no sabemos ni qué edad 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 oye oye vamos a la farboya si no no bueno hay palabras que no se leen venga no vamos hombre vamos a ver se llama sindicato de estudiantes pero no es un sindicato al uso como hay otros que se llaman el colectivo de estudiantes se puede haber llamado otra cosa en vez de llamarse sindicato de estudiantes pero se llaman así pero igualmente yo veo bien que como coordinadora apoyemos todas aquellas luchas que benefician digamos a la población en general igual que hemos participado en la campaña de si nos movemos lo cambiamos todo vale con más colectivos vamos a ver si yo acudo como como apoyo a los estudiantes tengo que llevar se tiene que llevar la manera la la forma de las tensiones claro pues entonces conmigo yo 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 lo que tengo que decir lo he dicho ahora pero voy a adelantar lo tienes que decir José porque está muy hablado por parte de pero es que estáis estáis en un error os lo digo de verdad vamos a ver el sindicato de estudiantes puede llamar puede puede llamar el sindicato de estudiantes puede llamar a los a los estudiantes a que no vayan a clase y a eso lo llaman huelga a eso le llaman huelga pero al director del instituto le da lo mismo que vayan a clase que no vayan le da exactamente igual cuando hagan la manifestación tendrán que pedir permiso el sindicato de estudiantes no puede pedir no puede convocar huelga en la voz ¿por qué? porque no es un sindicato de trabajadores no es un sindicato de acuerdo con la LOLS no tiene nada que decir el que se llame sindicato y lo ha explicado ahora bien Sergio colectivo de estudiantes estudiantes unidos candidaturas de unidad de estudiantes no sé qué y te encuentras también sindicatos que no se llaman sindicatos solidaridad obrera la COA la CUT no sé qué es decir el nombre no identifica la función ni lo que es la organización el sindicato de estudiantes no es un sindicato es una organización estudiantil que se llama sindicato de estudiantes si yo tengo que por ejemplo hacer apoyo a esos estudiantes yo estoy aquí por esto entonces es a esto yo me apoyo a esos niños a los que quieran contar conmigo pero con esta gesto representándonos a título personal vale pero que sepáis que la coordinadora estatal de pensiones públicas y dignas o se ha adherido han llegado a una cola y se adhieren a esa convocatoria ¿está? y entonces ellos trasladan ese acuerdo a nivel estatal al resto de organizaciones por decir así o plataformas coordinadoras a nivel de provincias quien quiera ser ayer quien quiera no no han estado obligados como es lógico aquí no se obliga nada nosotros perdón voy a terminar nosotros como coordinadora coordinadora de Colindres o sea plataforma de Colindres no vamos a participar en nada que haya que haya tema sindical o tema político apoyaremos a título personal el que quiera los que queramos iremos pero a título personal pero no iremos como coordinadora ni plataforma de Colindres vale ya está pero que sepáis que el sindicato de estudiantes no es un sindicato vale bien pues ya está vale eso que lo sepáis si tenemos que ir y queremos iremos a título personal vale pero que pero nuestra posición es nada de sindicatos nada de partidos políticos pero vamos a ver hemos nacido y hemos crecido sin siglas y seguiremos así vamos a ver que si fuera un sindicato te daría la razón y te diría yo estoy contigo pero que no es un sindicato vale pues ya está bien pues que le quiten el nombre del sindicato movimiento estudiantil movimiento estudiantil como somos nosotros bueno bueno ya está oye una cosa una cosa yo quería yo quería aportar algo yo quería aportar algo yo creo que todas las plataformas que al fin y al cabo pues estamos en la dinámica de los lunes pues hacer hacer pues un poco lo mismo vamos allí sacamos la pancarta no sé qué leemos un comunicado o contamos pues las últimas noticias que ha habido de cara a las negociaciones haya habido acuerdos entre Unidos Podemos y el gobierno porque así ha sido o lo que sea y que bueno que ya sabes que el PP y Ciudadanos pues van a votar en contra no lo votarían no sé qué yo sugiero a cada plataforma que nos vayamos reinventando cosas hay que hacer cosas para no caer en la monotonía porque al final quedamos un poco en la monotonía de las cosas igual nos empezamos a aburrir un poco no digo que haya que montar un tablao no sé pero cosas es decir tampoco digo que haya que hacerlo ni decirlo hoy aquí pero igual está bien que vayamos pensando a ver hacer una chorizada no sé no sé que yo que sé no lo sé alguna cosa ahora hay castañas ahora hay castañas más costas más costas a ver dejadme hablar por favor pues solamente al gasto me cago en bien bueno vale ya está que es romano a buen emprendedor con pocas palabras joder que paro pero un poco de hielo joder para quitar la tensión Lucía todos llevamos dos semanas trabajando en un mural de una pared encabezado por ejemplo dos anajadas pintando allá ha quedado con una nueva foto porque falta escribir todavía algo pero tengo aquí fotos que ha quedado precioso pero nos queda pintado entonces no parece que era lo del ayuntamiento y llevamos dos semanas allí todos pintando ha sido el comentario del pueblo todo el mundo hablando de ello y la verdad es que ha dado gusto ha cooperado muchísima gente además muy bien los jóvenes que nos han pintado la pared de blanco la han blanqueado una chiquita nos hizo el proyecto y hemos salido aquí todas las tardes a pintar nos reuníamos gente ya nos iba diciendo por lo que teníamos que pintar y hemos estado muy a gusto muy bien trabajando ¿alguien sugiere por aquí? ¿para cuándo termináis el mural? ¿eh? ¿para cuándo termináis el mural? ¿para cuándo terminamos? ¿habrá castañas? oye podemos hacer una magosta si nada partan de poner si queréis te enseño fotos luego partan de poner unas letras partan de poner pues ya está pues bueno hay que hacer una magosta de marxalvito del ayuntamiento bueno la cuestión es esa que a ver a ver si en nuestros lugares pues pensamos alguna cosa bueno pues que oye lo haga atractivo o no sé en fin no sé cosas no bien pero que cada uno yo no digo lo que hay que hacer magosta chorizada o roca no lo sé pero por ejemplo por el ejemplo la megafonía una hora antes y vosotros lo decidió que la concentración de la coordinadora os ponéis como coordinadora podéis con chaleco con pancartas con la que queráis lo que vamos a a título personal yo voy a título personal bueno nosotros en Camargo no usamos megafonía lo que hacemos es un lunes al mes manifestación por el pueblo y hasta ahora va muy bien pero a ver al final es como muy mecánico todo lo que sea y bueno habrá sitio donde igual hay cuatro personas que colaboran bien yo por ejemplo en Camargo pues estoy yo por decirlo así solo en el sentido de hacer cosas de pegar carteles no sé qué Lucía ya os he hablado muchas veces bueno es que eso de qué ha hablado a mí me vais a me vais a perdonar pero es que el punto del día de los estudiantes para mí no está terminado por un tema hay un hay una hay un problema hay un problema entonces yo creo que no tenemos que salir de aquí con problemas los compañeros dicen que no quieren ir que van al título individual pero si la pancarta la llevan vosotros vais a acudir no sé si 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 si pero te quiero decir vamos Sergio Luis y yo y vamos a ir con la pancarta porque estamos de acuerdo en llevar la pancarta de los pensionistas eso va a pedir que acudéis vosotros sea lo que sea para nosotros iremos como siempre los trabajadores, en la salud lo que sea pero siempre y cuando esto no se lo sirve no nos y si nos ponemos los chalecos amarillos no, no, te digo si los llevamos nosotros si, no hay ningún problema vale, vale, estaría mal yo lo que no quiero es generar más tensiones con estas cosas es decir que donde dé ganancia las pérdidas son seguras ¿cuál es tu nombre? ¿te llamas tú? ¿toño? ¿toño? ah, Goyo vale, yo os da por aclarar eso, ¿vale? vale Jesús yo le digo una cosa que si los estudiantes nos invitan a que vayamos debemos de ir porque las presiones también van a ser el día mañana y es una forma de que ellos se vayan concienciando un bus que si nosotros los llamamos que los tengan a los nuestros creo que el día vamos a empezar porque ¿qué ha dicho? yo que sé no me enteras pero veo que como ha hablado sin pedir la palabra ya no está Goyo Goyo a eso que la manía ¿no? a ver Goyo sí, yo lo que quería decir es que el encuentro con los institutos va precisamente dirigido en esa en esa en esa entonces nosotros lo vamos a someter a votación en principio lo que hemos hablado era que sí íbamos a participar pero supongo yo que igual lo hacemos con todas las consecuencias con pancartas, con salidos y con todo lo que haga falta en caso de ir vamos en esa historia pero volvamos a comentarlo con la gente Nieves no, o sea simplemente le digo luego que hay un montón de felicidad que si algún día nosotros también necesitamos su apoyo pues ahí tenemos una buena manera de pedir ya que nosotros también nos haga falta en lo que dices y esperamos que nos ponemos igual ese es el objetivo Carmen Carmen no, yo siempre tengo que decir que vamos a decir que si nos sumamos a una convocatoria que hacen los estudiantes y consideramos que bueno, que es una causa justa yo creo que hay que visibilizarse entonces los chalecos son importantes la pancarta es importante o sea los pensionistas nos sumamos igual que pedimos que se sumen a nosotros pues nos sumamos en apoyo sobre indicaciones de momento pero que se sepa que estamos ahí chalecos, pancartas y lo que haga falta ¿alguien más? ¿Quién es que no? venga seguimos bueno, el día 15 arreglado el día 14 arreglado la convocatoria la convocatoria de los estudiantes no está en Santander la convocatoria por ejemplo el nivel de Cantander está en Castandes no en Santander tiene Castandes bueno, vale de aquí al 14 nos enteraremos de algo más ¿te has enterado ahora o qué? sí, sí, sí tenía ahí los sitios de los estudiantes de los estudiantes todos los estudiantes ¿Rosa? perdón yo quería hablar de la propuesta de lo de Garzón no sé quién es el que me puso bueno, de todo lo visto no sé quién lo puso por el WhatsApp segundo segundo de Cabezón que iba a hablar ahora en la asamblea el tema de cuando realizarlo la fecha la propuesta económica que se le iba a dar porque él había dicho que le pagaran la voluntad o sea un poco hablar de ese tema o por lo menos irle preparando para otra próxima asamblea la buscar porque si enero está y si necesitamos pagarle el viaje la estancia y tal pues ya ya pues por eso que ha de mandar dinero no, no, bueno eso no queda de ti bueno, no, no, bueno yo simplemente lo dejo para tratar de momento la propuesta está ahí y va para adelante bueno bueno que sí pero no a ver si seguimos es como si vas a ir a la montaña pero no vas porque piensas que va a llover tú vas a la montaña si llueve ya veremos a ver lo que hacemos claro claro joder bueno a ver vamos a ver yo lo de Eduardo Garzón yo creo que lo deberíamos de aprobar bueno aprobar hablarlo terminarlo y aprobarlo eh es decir porque hay tres cosas para mí un tema es la fecha que depende de cuando él pueda y cuanto antes lo sepamos mejor el sitio y el local y luego el cubrir los gastos ¿no? es decir entonces a mí como sitio es decir la fecha la que nos ponga la que nos ponga él no podemos decidir por él la fecha ¿no? pero bueno el sitio yo lo haría en Santander es decir eh y buscaría un buen un buen sitio en Santander yo no sé si la escuela la escuela de idiomas o el salón de actos del 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 instituto donde donde hemos ido en Santa Clara o en el otro porque alguna vez hemos estado en los dos porque de alguna manera que sea un un espacio amplio porque si lo hacemos bien joder nosotros ya somos muchos hay que hacerlo bien ya somos muchos y y si logramos hacer otro buen acto de las características del que hicimos en Torre la Vega mira bien es decir que yo creo que eso que nos da mucho empaque y mucho empuje y muy ¿eh? entonces eso yo yo la propuesta sería hacerla el artículo de Santander el sitio buscar un salón de actos el de eh de Santa Clara o el otro donde se han hecho otras veces de esto lo lo encargaríamos al STEC que es el que puede puede hacer las cosas agilizarlo y en tanto el tema de los gastos yo sé que si partiría de cubrir los gastos es decir de los gastos que se le generen a la persona que todavía huele a azufre todavía huele a azufre no no son públicos bueno el Santa Clara cobra sí y el otro el de la pero bueno cobra pero si se hace por otra vía no cobra si se hace por la vía del STEC tiene un precio pero si se pide a través del STEC como actividad actividad no sé cultural del Estado durante cobra va entonces bueno sí sí habla no que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Gonzalo el Paranífo me parece demasiado grande porque el Paranífo cabe en 600 personas lo que tú estás hablando lo que estáis hablando de la universidad yo 600 personas me encantaría llegar a 600 personas y que se quedase y que se quedase gente en la calle pero claro si no llegas más que a 300 y queda muy vacío yo creo que Santa Clara Santa Clara yo creo que tiene bastante buena cobertura para casi 200 personas y si lo llenamos y encima si llenen alrededor pues maravilloso yo es lo que veo ahora que nos tiramos a la piscina y vamos al Paranífo vamos al Paranífo pero que el Paranífo lo hubiera para llenar yo puedo garantizar que en COVID se puede usar un local para sus visitas si 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 bueno a ver también se podría gestionar pero yo creo que debe de ser en Santander porque es lo más fácil para que todo el mundo quede en Santander es el que vamos a ver si eso es una pero vamos a ver estamos de acuerdo en 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 ese contacto que tiene segundo que de cabezón con este señor que es economista que nos va a hablar de las pensiones si estamos de acuerdo en en acudir a esa persona y que y que pueda venir ¿no? en eso estamos de acuerdo ¿y en el tema económico? cumplir gastos no habrá que proponérselo a segundo claro porque él tendrá que hablar con él segundo ya sabe cómo funciona esto no pero tenemos que decidirlo nosotros claro claro que hay que cubrirle gastos segundo tendrá que saber a qué tenerse cuando negocie con él cuando hable con él sí hombre cubrir gastos claro pues eso a ver sí él eso fue eso es pero que hay menos que cubrir gastos ¿no? bueno bueno sí porque él ese señor ese señor lo que parece ser que hablo con segundo es que él no le iba a poner una cantidad algo así ese señor no ponía una cantidad sino que lo dejaba a elección nuestra lo que debiéramos de asignarle y ya está entonces por eso presentaba yo el doctor ¿no? sí ¿no? ¿está la puerta? ¿no? ¿tea? 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 no, no, pues sí claro no no pero es que hay una cosa es que a lo mejor otro tipo de actos con otros conferenciantes contra lo que sea a lo mejor hay que empezar a decir oye es que en Colindres estamos todos los lunes aquí es que en Lareo estamos todos los lunes aquí y a lo mejor hay que hacer una rotación de actos de este tipo ya por todos los sitios ya se ha hecho en Torre la Vega se va a hacer en Santander pues la próxima que se igual ¿te dijimos dónde? ya está buscar otro sitio y ir rotando un poco todas las plataformas porque eso también da da fuerza a las plataformas es que en Colindres tenemos una ventaja que no hay no hay ola no hay que pagar aparcamiento hombre pues el el mar pues el mar o la mar está cerca o las tiene gado pero a mí me parece buena idea la de pasar la de rotar bueno bueno bien entonces estamos de acuerdo en lo de Godo Garzón tal como nos hemos expuesto si hay alguna cosa alguien en contra que se ponga en contacto con él y que ya está vale pues aprobado y que dé fecha si ya está aprobado nos falta ahora lo del día 19 el día 19 de noviembre que es el lunes pero que viene convocada como una acción de todo el Estado ¿no? y y se recomienda nos recomiendan el hacer en las capitales de provincia hacer el acto ¿no? entonces aquí ya es opinión de cada de cada uno es decir una cosa es lo que nos recomienden y otra cosa es lo que decidamos hacer a mí me parecería bien hacerlo en Santander pero viene es lo de siempre es lo de siempre ¿qué hacemos? es decir si si en la red se juntan 100 todos los lunes a Santander ese lunes van a venir van a suponer que vengan 15 en el mejor de los casos en Colindres va a pasar lo mismo si os juntáis 90 vais a venir 10 entonces yo creo que que por un lado sí pero por otro lado yo mantendría las movilizaciones cada una en su sitio y otra cosa sería de que un día determinado que no sea lunes hacemos otra cosa ¿no? como cuando hemos hecho lo del delegado del gobierno o tal o cual pero los lunes yo lo seguiría respetando tal como están ahora y no digo más yo creo que y en eso que dices tú no se podría hacer en bloques por ejemplo en fin que no se los corrales tal un lunes se encargar chelga de estas en las cuales hago cinco cabeceras caer luego otras en Santander Castillero el otro el otro así no sabes ir corriendo cada lunes y un sitio y un sitio todo el lunes y un sitio yo creo que o sea que como idea estaba bien pero yo no sacaría las concentraciones del sitio o sea eso hay que mantenerlo ahí y a partir de ahí podemos hacer otra cosa si un miércoles un jueves un martes se puede hacer pero yo creo que no debemos de salir de ahí porque a la gente la gente ya sabe que todos los lunes a tal hora allí vaya o no vaya entonces si un día por lo que sea nos vamos para otro lado primero vamos a arrastrar menos gente porque yo no digo que de Colindres a Laredo o Laredo a Colindres o Santonia pues bueno no sé pero ya Castro ya queda un poco más reto o sea al final si entre Laredo a Colindres a Santonia y Castro juntáis por decir una cifra 300 por decir una cifra creo que en esa con esta idea pues si no sé vamos no creo que haya que poner a la mitad entonces no me parece interesante es una idea que no es que creo que no debemos de salir de donde estamos otra cosa es llegado el 15 de diciembre que apuntan por ahí que si es como parar para navidades o no no lo sé eso ya un sábado ya bueno bien eso ya pues ya cada plataforma pues hoy decidirá como se hizo en el verano que también se ha comentado aquí ¿qué estamos hablando del 19 o del 15? del 19 el 19 yo pienso que va a ser como el día de los mayores esas personas mayores y de que hubo concentraciones y nada más porque coincidía un lunes el lunes 1 de octubre y se hicieron sin más concentraciones se leyó el comunicado y aquí sacarán un comunicado de la estatal lo leeremos y qué más vamos a hacer otra cosa es que el día 15 de diciembre pues hagamos algo ya más más sonado más concreto nos pongamos de acuerdo para hacer alguna concentración en Santander o yo que sé en Torralega donde sea donde sea y hacer algo más más fuerte el 15 de diciembre pero el día 19 aparte de leer el comunicado de la estatal y poco más no sé sobre el 19 el 19 más roces el 19 es lunes el 19 es lunes el 19 es lunes claro vamos con la gente a ver qué nos queda poco tiempo no hay tiempo estamos a 6 es el 19 este lunes no el siguiente yo calculo más o menos Carmen yo voy un poco por ahí también yo creo que sí que hay que ir planificando y hay que pensando en algo un poquito más sonado que la coordinadora se siga viendo eso nos salió muy bien el tema de las marchas y luego con la manifestación que se hizo salió muy bien lo que se hizo en el Parlamento ¿no nos has contado cómo salió lo del Ayuntamiento de Santander? no lo has contado es que no había nada no me han avisado ¿no fuiste? es que no me han avisado bueno pues bueno pues total hay que ir pensando en pues eso en alguna otra convocatoria en la que nos pongamos que hay que darle un margen hay que calentar el ambiente en las plataformas para que luego la gente responda el día el día que se haga y hay que hacerlo yo creo en un día que todo el mundo tenga la capacidad de estar es decir un sábado pues las plataformas se reúnen los lunes pues vamos a hacer algo diferente pues hacer un sábado para que la gente pues bueno que se les puede ir calentando para estar ahí ¿no? porque un quince de semana yo creo que es como más complicado vamos a hablar por la mañana entonces ir pensando y buscando una razón que nos lleve a hacer una convocatoria pues otra vez multitudinaria el quince de sábado el quince de sábado pues para el quince para el quince de diciembre pues pues muy bien pues vamos a ir calentando motores y decir pero ¿qué vamos a hacer el quince de diciembre? bueno ¿eh? porque ayer desde luego yo creo que el Aredo lo de hacer vacaciones les va a hacer bien porque lo de verano no ha salido bien tanto ahora ¿qué hacen? ¿hacemos la sola esa palilla quince en nuestras localidades como hicimos la otra vez o o hacemos algo conjunto para que a nivel de para que salga en la prensa y sale en la prensa y se hace en Santander y entre todos porque uno a uno en los pueblos pues bueno saben lo que se hace en lo local y poco más yo creo que sí que habría que discurrir qué hacer yo no tengo ninguna propuesta concreta pero primero vamos a terminar el diecinueve primero si hace el diecinueve vale vale a ver sobre el diecinueve que es el lunes que es el lunes mantenemos las concentraciones tal como lo estamos haciendo hasta ahora lo mantenemos así vale pues ya está concentrado en el diecinueve mantenemos como hasta ahora acaso habrá un comunicado un manifiesto o algo y bueno pero bueno yo volvería a hacer una cosa con esto del diecinueve yo en Santander ese día si si podemos ir una docena del resto de los sitios bajar a la concentración para echar una mano ese día y estar allí pues eso empezar en vez de estar los cinco o seis de siempre que empiezan poder estar por ejemplo quince o veinte personas allí si hay compromiso yo lo propondría para que de cada sitio dos o tres dos o tres de cada sitio bajaran a Santander y que la concentración en Santander pues tuviera un poquitín más de importancia un poquitín más de importancia que lo que tiene normalmente es decir continuamos lo de los lunes pero echamos una mano a Santander si se puede para el diecinueve no sé que os parecerá como idea es buena es que es diferente vamos a ver es que es diferente Manolo el planteamiento es que desde la estatal se nos recomienda hacer un acto en las capitales de provincia hemos decidido no hacer eso sino hacerlo que las concentraciones sean como hasta ahora yo lo que planteo es echar una mano ese día a Santander para darle un poquitín más de empaque que por lo menos que aparezcamos allí a las doce de la mañana que estemos dieciocho o veinte con los chalecos y eso va a suponer que automáticamente cuando se lea el comunicado pues como la otra vez pues va a haber setenta, ochenta o cien personas porque no es lo mismo estar cuatro o cinco ahí sujetando que empezar ya quince o vinte personas del diecinueve del diecinueve del lunes este y es lo que os quiero decir y no es por y no es por discriminar a Luis que me gusta discriminarle todos los días sino que es por eso porque el tema de Santander el poder darle un poquitín además de verdad y con las huellas y con las huellas vale entonces os parece así en el yo en el en el guas voy a el acta que ponga de los que estamos decidiendo pondré esto también que vamos a echar una mano todos pero una mano pequeñita lo que hace una mano pequeñita de cada de las once plataformas son es una manaja muy grande en relación a lo que estamos acostumbrados a ver en Santander y puede ser pues bueno apoyar Santander que eso se puede decir el lunes en cada plataforma en cada plataforma gestione ahora si pueden ir dos o tres personas en Santander si que no 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 se perjudica gravemente a lo local y se echa una mano ahí bueno pues lo del diecinueve lo tenemos arreglado lo del día quince que comentaba Carmen de preparar alguna el día quince que es sábado el quince de diciembre que sería un poco el final de año no el final de las movilizaciones sino el final de año pues a si a ver lo que a ver entonces bueno a ver que hacer propuestas vamos del tema este del quince Sergio tiene una propuesta para el día quince de diciembre el quince de diciembre yo haría una manifestación pero no empezaría donde siempre empezaría en un barrio no queremos llegar al barrio de Santander pues acerquémonos a los barrios que empezaría en la calle Marqués de la Armida en la entrada recorrer la calle Marqués de la Armida y por el saber segundo terminar el ayuntamiento porque tenemos que hacer la simple denumancia a los jardines de periodo al ayuntamiento cada vez si la vamos en un barrio y salgamos al centro claro pues vamos a salir al centro del ayuntamiento bueno yo la propuesta que hago de cara al quince ese si decidimos aquí que sea una manifestación el día el día quince sábado si hay marcha en Santander ¿no? ¿hay qué? hay marcha en Santander podemos ir a Cañadío ah bueno de respuesta no 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 a ver ya me estáis mal interpretando mal que no quiero decir eso no 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 que no que me estáis interpretando mal estoy diciendo que para hacernos mal visibles para que haya mal gente podemos ir a terminar en Cañadío en vez de en el ayuntamiento con que mal pensado sois hay un problema del ayuntamiento para adelante la gente se nos pierde con lo cual a mi parte que es buena idea terminar el ayuntamiento empezando desde donde sea para aclarar el ayuntamiento porque la otra vez que lo veíamos un montón de gente y ¿cuántos acabamos en el...? la mitad ni la mitad ni la mitad de la mitad por eso sale cosi poco más yo creo que es mucho mejor si nos hubiera gustado el ayuntamiento pues hubiera sido como mucho más sonado y la foto hubiera sido mucho más bonita entonces bueno a mi me parece bien lo que me propone es que a empezar en otro punto es que la imagen del ayuntamiento y que la foto sea de ahí y bueno pero no sé ¿algo más? aparte de manifestar bueno, pero sí sí que debemos de acabar una puntualización o bien ayuntamiento o ayuntamiento hay un mejor sitio o no en la plaza del ayuntamiento pero algo institucional o reo institucional bueno, vale Sergio la calle de la Almira hay mucho tráfico es una de las arterias principales si la cortamos se me ha montado un cristo de la leche ¿no habrá permiso? claro que te dan permiso tú nosotros hemos hecho hay marchas hasta en bicicleta y no la corta para nosotros vale, vale y en vez de ser termina entera si hay un señor y no hay otro acá bueno, oye eso eso es lo que queramos eso es lo que queramos aquí bueno, es una idea ¿alguien tiene alguna otra idea? sí, sí, sí ¿alguien tiene o alguien sugiere otra cosa? oye por aquí eso no hay que no es una existencia pero eso no es un poco de refilón bueno, Reynosa lo tenemos muy abandonado ¿no? dice, cuando tenemos un autobús nos vamos todos a Reynosa y dice aquí el jefe que con orejas perroviarias hacemos una fiesta al copón de la baraja calentitos nos calientamos con la comida y además salimos entre la presa seguro y hacemos una fiesta no hay un autobús solo un autobús pero por lo menos un autobús ya llegaremos pero para el 15 bueno, bueno o para hoy digo para el 15 para el 15 para el 15 si hacemos la manifestación no hacemos la olla por favor no está claro bueno a lo uno no, la olla hay que hacerla no, pero bueno no, pero no es una tontería o sea, ahora ya fuera de broma no ahora pues ahora igual es más factible hacer la manifestación pero en algún momento bueno, y después de esto ¿qué hacemos? dentro de tres meses ¿qué otra cosa podemos hacer? da igual que luego que salga y lo hagas en Santander lo que hace falta es que sea una que sea noticiable y puede ser noticiable que los pensionistas de Santanderia se reúnen en una comida de hermandad con olla de ferroviarias en Reynosa bueno y además en Reynosa le das mamás ya está yo no de todas maneras hay una oferta por parte de Reynosa de la compañera de preparar ahí ya las ollas y todo esto en un día que quedemos allí o sea hay una oferta bien, pero una cosa es un plan amiguetes y otra cosa es hacer algo por algo que hablando de los plan amiguetes los 40 hablando de hoy ya se puede hacer un concurso de hoy a ferroviarias ala 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 pero por qué no bueno a ver hay una propuesta que nos dispersamos hay una propuesta que ha sugerido Sergio ella quince una manifestación en Santander de la calle Castilla y acabar bueno marqués de la Armida perdón bueno marqués de la Armida sí al ayuntamiento o bueno o por allí hay alguna otra sugerencia o alguien le parece que tiene que ser otra cosa no sé me parece buena idea no sé porque siempre las manifestaciones las hacemos por allí igual podíamos ir a Sardinero no sé yo qué sé ahí no llamamos la atención muy apartado no llamamos la atención es una es una es una novedad y como toda novedad siempre al principio parece que te corta un poco pero yo no lo veo mal bueno es un barrio con 60.000 habitantes estamos hablando es un barrio que tiene casi 60.000 habitantes pero que no es para tomar el que no vamos a tomar el blanco que es manifestación bueno pues en principio en principio lo que tenemos es el problema de esas calles que son muy estrechas ha pasado que quiero decir que entre coches y coches que a veces a lo mejor esa pancarta hay un poco menos la calle Marqués de la Luna es una calle ancha digo y que se enoje un poquito más y Juan Cortés es casi toda peatonal ¿eh? por eso y Juan Cortés es casi toda peatonal no por la plaza pero bueno yo quiero acercarme a los barrios sobre ellos ¿qué tal allí? bueno y de migrantes bueno claro bueno bueno entonces se acepta entonces la propuesta de Sergio de la manifestación ¿quién se dice la manifestación? ¿eh? ya tampoco es mala idea ¿eh? yo vendría en el gobierno de la Armida en la calle en la calle en la calle que es la noche Sergio, pasas por 60.000 habitantes un barrio tero con 60.000 habitantes, que es donde nosotros debemos de tener lo mejor para nosotros queremos pescar ahí, ya lo hemos intentado pero... por lo menos en Caladero pero bueno, que está bien es que por la parte de arriba es que eso es muy triste porque desde... y luego hay toda una parte, lo del Parlamento de Cantabria que ahí no hay ni Dios toda la zona de Tabacalera que no hay ni Dios ¿sabes? Bueno, ni Dios sí que en tantas partes, pero... Bueno Bien, venga y más ¿Qué más? Bueno, yo tengo una propuesta de organización con el tema de los WhatsApp y les voy a explicar cuál es la propuesta y el porqué ¿eh? La propuesta sería de que cada plataforma cada plataforma gestione su WhatsApp que de hecho hay algunas que ya lo tienen así que lo tienen así, ¿no? Cada plataforma su WhatsApp Luego tenemos continuamos con el WhatsApp de la mesa donde deben de estar siempre los los que son portavoces o organizadores o los que más comprometidos están en cada en cada plataforma pues son los que tienen formada parte de la mesa y luego esos han de ser a su vez los que transmitan a las plataformas al WhatsApp de cada plataforma El motivo ¿cuál es? El motivo es de que ahora mismo somos casi 90 contactos o sin casi en el WhatsApp de jubilados de Cantabria ¿no? Con una con unas diferencias muy grandes de unos sitios a otros y de unos a otros y y de una forma muy desorganizada de tal manera que permitimos que gente de falange esté en el WhatsApp aunque no lo creáis ¿no? Permitimos que la opinión de uno sea más importante que la opinión de la mesa permitimos que muchas veces con una historia se contamine a toda la coordinadora de Cantabria es decir un problema que hay en un sitio como ha ocurrido en Santander como ha ocurrido en Santander pues contamina a toda a toda la coordinadora yo creo que es más lógico que es más lógico el hacerlo así WhatsApp por por plataformas y continuando con el de la mesa habría un problema con los que no están en ninguna plataforma es decir por poner un ejemplo de un compañero Víctor no sé qué que es de de Soances de la zona de Soances o de Cortiguera y no está en ninguna plataforma porque está allí pero él participa de lo que puede se arrima a las manifestaciones o se arrima a una concentración en el territorio o lo que sea entonces ahí habría que decir a ver qué qué sistema hacemos yo sería siempre que se estuviera en el guas de la plataforma más cercana de la plataforma más cercana ¿no? que estuvieran todos aquellos que no pertenecen a ninguna a ninguna plataforma y el tema es así de sencillo y de claro no quiero esconder nada es decir un problema ahora mismo de una persona se multiplica por 90 y contamina a toda la coordinadora y contamina a toda la coordinadora entonces es mucho más lógico que si hay un problema en una plataforma que la plataforma arregle su problema y que no nos lo venga contando a los demás porque entonces al final todos vamos a opinar de lo que no sabemos incluso hasta de lo que no sabemos entonces el guas es para informar el guas es para fundamentalmente para pasar la información para que todo el mundo conozcamos lo que está pasando y eso se puede hacer de esa manera es decir de alguna manera si se tiene ganas de manipular dice joder pues seguimos todos ahí manipulamos y no no vamos a ver Guasal, Laredo Casto Santoña cada uno lo mismo que ahora lo que tiene en Maliaño ya se tiene en Santander ya se tiene en Cabezón también lo tenéis en Laredo también lo tenéis en Laredo también entonces pues eso formalizarlo eso formalizarlo y si si autorizáis vamos a que lo hagamos así si os parece y ya os vuelvo a decir el tema es primero garantizar la información y segundo de que la bobada que diga uno que solo la escuchen los que están a su alrededor es decir porque los vasas tienen mucho peligro tiene mucho peligro y el otro día lo hemos visto como se ha manipulado una información desde Santander con una persona con una persona y la que salía una ha sido pequeña la que salía una ha sido pequeña ¿no? entonces yo creo que no se perjudica nada y luego otra cosa si hay interés en crear un un WhatsApp de debate nada más oye los que tengan interés se apuntan a ese WhatsApp lo crean debaten lo que crean pero eso independientemente ya de todo es decir porque eso es la libertad de cada uno eso es la libertad de cada uno pero con lo del WhatsApp de los pensionistas vamos a intentar hacerlo lo mejor posible lo mejor posible y yo no tengo otras razones que las que os he dado ¿no? ¿tú qué plaza es una persona por cada plataforma? vamos a ver no no un WhatsApp por cada plataforma sí sí no pero Ángel dice de la mesa de la coordinadora de la mesa de la coordinadora ¿cómo está? hola el problema es el grupo de jubilados el grupo de jubilados hay de todo hay hay de muchas plataformas no sé qué dices tú ¿no? sí hay muchas personas está Carmen un momento vamos a ver Carmen se hizo un primer un primer grupo cuando todavía éramos poquitos cuando se constituyó la coordinadora y se hizo un grupo ese grupo ha ido creciendo luego un momento que se hizo un segundo grupo se ponía que era para coordinar concretamente de Laredo en el grupo de coordinadora hay dos personas porque luego Laredo tiene su propio grupo de su plataforma y lo que hacemos es trasladar lo que viene de un lado al otro pero hay dos personas porque si falla una puede estar la otra pues a veces no siempre podemos dos personas pero claro porque luego ¿qué ocurre? que es que se nos multiplican las comunicaciones porque todo viene como mínimo por duplicado entonces no tiene sentido no tiene sentido que todo el mundo de una plataforma esté en un grupo cuando en realidad lo que tiene que hacer es en su frío interno entonces a mí me parece muy razonable lo que dice Gonzalo y además yo es que a lo mejor eliminaría y volvería a formar los grupos con nombres y abrigos concretos que todo el mundo deje de su plataforma uno o dos nombres lo que se determina aquí y ese grupo es el que coordina y luego se puede quedar otro grupo amplio para que la gente diga lo que quiera si quiere decir algo pero no hay por qué reproducir las mismas convocatorias los mismos mensajes por dos veces en dos grupos pues que acabamos hasta aquí desde el whatsapp de repente por suelo el teléfono y tienes 100 whatsapp y decía hombre por favor y decía vale no voy a decir demasiado de uno que te apetece hasta abrirlo tenéis algo ahí si queréis no tienes más que decir si pero hay una cosa vamos a ver de San Antonio ¿estáis alguna en la mesa? yo ¿tú estás en la mesa? si vale es que que hay veces que tengo dudas pues ahora hay que bien la cuestión es la cuestión es hay por un lado mesa de pensionistas y luego jubilado de Cantabria y ahí es donde se suplica a todos entonces en la mesa es donde en teoría están una o dos personas de cada plataforma y luego en jubilados pues ahí está no se sabe y luego también está el de cada plataforma suya por ejemplo me expreso yo en Camargo estamos tres personas y luego en la mesa y en jubilados bueno en la mesa y luego la información que nos llega se la pasamos al guas de Camargo y punto y ya está entonces los de Camargo la única información que tienen es lo que les vamos pasando esas tres personas desde la mesa y ya está entonces eso es lo que se pretende eliminar uno en este caso jubilados porque es que es haya porque se hizo así al principio bueno porque oye cuando empezamos pues entonces se hicieron así se ve que eso no ni es ágil ni nada y además ahí pues en fin ya has pensado un poco gustado entonces oye lo que pasa es que se pide desde aquí y ahora si os parece bien pues eliminar ese porque vamos a estar comunicados siempre desde la mesa los representantes de cada asamblea plataforma que a su vez transmite la información al local al de Colindres al de Naredo al de Castro al de Castro ¿hay alguno que no esté en la mesa? ¿está aquí? las plataformas todas las plataformas estamos en la mesa ¿no? no, no hay muchos que no están en la mesa ¿eh? uno a voces sí bueno pero está pero está nosotros por ejemplo en la plataforma de Colindres estoy yo solo habrá que elegir otro portavoz para meterlo en el grupo de la coordinadora yo diría que es que hay que hacer un grupo nuevo eliminar el que hay y hacer uno nuevo para que todo esté pues perfectamente definido dos por plataforma dos por plataforma cada plataforma decida quién es ¿vale? incluso que conste como plataforma de tal sitio no como fulano de tal aunque el teléfono no tenga el fulano de tal ¿no? plataforma de tal se pone el nombre y luego se pone Laredo se pone el nombre Colindres y ya está no, no a ver yo lo tengo mira y se elimina el que hay yo tengo pensión escamada y se acabó y ahí están y ahí tengo perdón ahí tengo estamos yo no tengo nada sí, sí dos por plataforma 34 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos a hacer una cosa 44 personas en el 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 de la mesa para ir avanzando es decir de momento no vamos a eliminar el de jubilados hasta que en este todo perfectamente organizado no eliminamos jubilados ¿vale? si tardamos un mes pues tardamos un mes pero lo de la mesa sí que lo podéis ir haciendo y vamos a hacer una cosa las plataformas vamos a ir poniendo cada plataforma mandáis a la mesa el en los nombres de dos de cada plataforma si hay algún que considera que tiene que haber tres porque es que oye que me marcho y no sé qué tampoco pasa nada pero vamos que en principio que sean dos dos es suficiente porque luego otras veces habéis llamado diciendo oye manda las cosas a este manda las cosas a Bada que me marcho a no sé dónde esas cosas por lo menos dos eso se puede eso se puede plantear en el próximo lunes en las concentraciones o reuniones que se hagan que hagan las plataformas acordar las personas que van a estar como portavoces mandárselo a Gonzalo pues lo mandáis al guas no o al guas de la mesa al guas de la mesa para que todo el mundo los conozca para que se sepa a todo el mundo quienes son si, si, si pero hay gente de más hay gente de más y gente de menos por eso por eso está diciendo Carmen no, no, no que vamos a hacer un guas nuevo un guas nuevo vale, vale con dos con dos con dos por plataforma y eso serán veinte personas ¿no? veintidós o veintidós veintidós porque Sergio tiene su propio guas como astillero también está Manolo Ollet y Manolo Ollet pero bueno no, pero está Manolo Ollet y está los de Villastusa hay una gente ahí vale, más más eh quería es que me lo he recordado antes Carmen la información sobre las emociones ya sabéis que hicimos unas gestiones ahí en el Ayuntamiento de Santander para que el día veinticinco se nos dejara participar en la moción para defenderla públicamente allí eh se quedó yo yo lo solicité sí, se registró eh luego tuve que ir a volver yo a registrar otro papel otro papel más que fue eso lo hice un lunes y era jueves el jueves cuando era el pleno y además el veintidós cuando se juntaban los portavoces para admitir a trámite la comisión eso y a mí nadie me avisó de hecho estuve todo el día toda la mañana a veinticinco estuve en Santander digo por si acaso es que no se han acordado y nadie nadie me dijo nada pero lo que me imagino es que no se ha aprobado el pasar la moción es lo que me imagino o que se ha dejado para otro para otro momento pero bueno no tenemos conocimiento si podéis preguntar a los compañeros de Izquierda Unida que son los que los que los que empezaron vale el otro tema con esto de las mociones tenemos hoy nos ha llegado a casa ya la aprobación en Barcelona y Pideconcha que el otro día nos encontramos estando en Molledo en la prueba durante si si me la ha mandado es que me llamó la si es que me llamó me llamó una chica pidiéndome la dirección y entonces le di la dirección mía y me ha llegado ha llegado certificada y entonces viene la moción muy bien hay una toda la moción completa en Molledo nos llamaron para ya visteis los gasas estuvimos allí seis estuvimos hablando con 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 la gente no nos dejaron intervenir en el sentido de defender de la la esto se puso la secretaria pero vamos la la alcaldesa lo leyó no sé qué y luego ya estuvimos ahí charlando tranquilamente y se aprobó por unanimidad o sea hasta el PP votó a favor si cuando hay cuestión de foto cuando hay cuestión de foto entonces yo no sé no no sé ahora me acaba de decir Carmen que en la deuda también se ha aprobado se aprobó con la abstención del PP con la abstención del PP entonces lo que hacía falta era reunir todas las mociones reunir todas las mociones porque Torladega también está aprobado Torladega está aprobado Colindres está aprobado pero perdona Colindres está Colindres está aprobado aprobado los planes de pensiones privados en la moción falta la de los el tema de las pensiones públicas falta las pensiones públicas vale bien es que además ya me dijiste copia a mí lo de los planes de pensiones me diste copia entonces si podéis adjuntar una copia el día que os venga bien o lo mandáis al correo o al WhatsApp o lo que sea la moción sobre todo es por un tema hay un compañero aquí que está empeñado en hacer un algo con toda la información que estamos generando y con todas las fotografías y todo esto que quiere pues quiere hacer un algo y entonces pues todo lo que tengamos pues nos servirá para hacer los dos y se han presentado mociones en 30 y 90 metros si hemos logrado los 30 pues habrá que decir estos 30 tentamientos sus cositas y si lo tenemos pues lo podemos ir aportando a todo eso tampoco tengo yo ningún interés especial en en almacenar pero vamos que sepáis que que la idea nació de de él y entonces José Luis estaría bien que además de las emociones los anécdotas que han traído si en algún sitio ha habido alguna anécdota porque en la edad lo hago incorporar la moción en la anécdota claro copiar de las actas sí de la moción de la moción de cuando se ha aprobado cuando se ha aprobado ¿vale? pues eso porque luego si nos sirve para hacer un libro la idea es hacer un libro cuando si podemos para el año del aniversario de la formación de la la coordinada de Cantabria para el 13 de marzo la idea es hacer un libro con con los post de los de que se manda por wasp por las fotos por lo que estamos comentando las emociones algo bastante no que no sea muy cargante que sea de alguna forma que llame un poco la atención que sea sencillo pero que sea ameno y bueno no sé si de alguna forma procederá para hacer algunas exposiciones itinerantes igual en los en los pueblos donde donde hay plataformas por ejemplo con fotos o post y estas cosas aparte de hacer un libro esa es la idea de hacer algo lo que pasa que es bastante trabajo entonces yo os lo comenté lo he comentado a algunos y si hay alguien que entiende el tema y sabe algo como hacerlo pues sería interesante ponernos de acuerdo para empezar a trabajar si ya de como hacer un libro no de todo en general de todo en general de como alucinar todo lo más interesante lo más lo que más llama la atención recopilar algo que no sea muy cargante pero que que sea bonito y ameno y que bueno que se pueda vender como como un libro vamos como un libro que no sea muy sí librito vamos algo sencillo y al mismo tiempo con fotos o post hacer unas exposiciones si tienen antes donde haya plataformas por los que haya plataformas esa es la idea pues si hay alguien que que tiene capacidad que sabe cómo hacerlo y quiere echar una mano pues yo le perdón si nada yo le comentaba mucho si por lo que se han aprobado las mociones estupendo que se hayan aprobado pues si en algún sitio la moción ha dado lugar alguna anécdota dentro del pleno pues también son cosas que son como a reseñar yo ahora mismo ya a principada próxima tengo recopilado con más exactitud porque en la idea si hubo una anécdota con la aprobación de la moción entonces bueno ahora mismo no voy a contarlo porque no tengo el detalle pero si debió ser como bastante divertido porque a las 12 de la noche por lo menos sacó una carcajada antes de aprobar con la abstención del Partido Popular por eso digo si alguien más tiene por ahí alguna anécdota pues puede ser bonito incorporarlo y hay una cosa que no se nos olvide tenemos el único parlamento del Estado español que ha aprobado el blindaje de las pensiones en la constitución que ha aprobado las revolverizaciones con el IPC real etcétera somos el único parlamento de todo el Estado que lo ha aprobado eso lo que pasa que la noticia salió en pequeño en el periódico pero os puedo decir que cuando yo esa noticia que salía en pequeño en el periódico lo colgué en el guas de la coordinadora estatal la gente empezaba a alucinar ¿eh? sí, sí, sí eso sería interesante a la hora de hacer lo que estamos comentando de ponerlo eso sería como una algo algo innovador los primeros sí, sí porque luego hay otra gente que está trabajando mucho más en el tema de los parlamentos y están sacando menos frutos y trabajando mucho más es la otra yo por mí yo por mí ¿queréis tratar algún tema algún tema más? ¿alguna cosa de varios? yo quería tratar Manolo yo quería tratar el tema de que estoy diseñando un tipo de bandera o un tipo de algo que faltan y hago una respuesta y pues alguna idea o algo y estoy diseñando porque es el círculo aquí de Cantabria con el número de Cantabria de abajo y poner aquí la coordinadora de pensionistas tipo bandera por la de fecha la de fecha de las pensiones públicas por favor ¿eh? salga con eso porque si no yo no puedo porque yo no soy con el señor de Cantabria o yo no a ver, a ver venga pero si te estás pensionado hace tiempo ya estoy diseñando un tipo de bandera bueno pero bueno si me parece muy bien que tú estés diseñando pero igual alguien tiene una idea también por eso que lo colgaré entre las semanas se colgará y se colgará y se colgará y me consta que aquí hay personas que que pueden aportar cosas en ese sentido eso es lo que yo quisiera nosotros hablamos sobre ese tema y también dijimos el tema de lo que ha sacado Jesús la pegatina como puede ser un pin pues una banderita o puede ser una bandera o sea que algo que nos signifique como coordinadora como coordinadora y plataformas yo es mi idea y yo respeto la opinión de todos y si hay muchas ideas si las podemos diseñar de todos lo que es el círculo por el Cantabria debajo o sea coordinada no estatal sería coordinada pensionista de Cantabria abajo o sea para ahora coordinada pensionistas en defensa de las pensiones y luego Cantabria debajo y luego no sé hacer un un o un lago de Cantabria muchas muchas cosas que exponer bueno pues claro en blanco tú lo sabes pues ya lo que tengo diseñado yo lo que es en la mesa y la lo que es si se van a necesitar más pancartas había que ir pensando ya en nuevos eslóganes es decir lo del 025 eso de momento se queda ahí pero las pancartas que hagamos nuevas a lo mejor ya como la que hemos hecho para Santander de 1.080 euros pues empezar a hacer es decir un blindaje de pensión en la constitución por ejemplo y ya dejar la IA para siempre y alguna consigna más que veamos y otra otra sugerencia con respecto a las pancartas nosotros por ejemplo hemos modificado de 1.025 y hemos puesto plataforma de Laredo porque a raíz de la manifestación una de las cosas que se planteó es que iban 27 pancartas todas iguales y que es bonito también cuando nos juntemos y llevamos muchas pancartas que se sepa que hay gente de diferentes sitios entonces bueno como decía lo del 025 sobre todo alguna gente ya como se le incomodaba un poco pues nosotros en la que ya habíamos hecho en Laredo que está en el balcón del ayuntamiento pues hemos cambiado el 025 por IPC por ley y en la grande la que nos ha hecho la coordinadora lo que hemos hecho ha sido poner plataforma de Laredo y con idea de que si luego se iba a un sitio que se sepa y yo creo que eso no es ninguna tontería que cuando le llevamos 27 pancartas pues que sepa que ahí claro es que es la misma pero la misma la misma la que nos informan todos pero la de Laredo yo el 025 no la he quitado pero digo que se puede pedir un poco sí sí es que el 025 es vigente vigente en ese sentido de que no no vamos a ver para el año que viene no hay nada aprobado todavía el 025 no ha quedado no hay nada aprobado no 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 es un acuerdo para el diccionario para el diccionario es un acuerdo eso van los presupuestos que los presupuestos no se aprueban que mira como está la cosa olvídate de que no sube nada ni normal nada y volvemos a eso para 2020 volvemos a 025 para eso hay que dar esa ley que dice que mientras que la caja de las pensiones no tenga superávit y eso no lo va a haber porque ya han creado una historia perfecta para que eso no suceda entonces como lo va a suceder volvemos a 025 bueno está habiendo unos ataques muy importantes contra las pensiones públicas sin defensa de las pensiones privadas está habiendo desde todo desde los fondos de inversión desde los bancos desde todos los sitios se está empezando a decir de que el que el que se quiera jubilar y vivir un poco bien tiene que empezar a ahorrar ya porque esto ya no está garantizado para nada y hay una carrera del miedo una carrera del miedo pero que están presionando además de verdad y a esto hay que está también el tema de las medidas por el control de gasto del gasto público que vienen desde Europa que vienen desde Europa que no nos olvidemos o sea Banco Central Europeo Fondo Monetario Internacional la Comisión Europea los bancos de aquí todos los fondos de inversión etcétera tenemos ahí un trabajo grande que hacer que en este comunicado cuando poníamos que en el de lunes que lo que queremos es que la voz de los pensionistas sea más fuerte que la voz de los que están en contra de las pensiones públicas es por algo es decir que responde a una necesidad de ahora no es nada que nos estemos inventando nunca están desatados ahora mismo están desatados que lo sepáis un momento por favor Nieves una cosa que se piensa de estos dos partidos políticos que han aparecido ahora alrededor de las manifestaciones de los pensionistas que son rojetas Manolo está afiliado es que pregunto porque a mí no me gusta nada pero quiero saber eso no sé bueno la información a ver nos ha llegado información en ese sentido ¿no? sí pues eso es lo que sabemos y sabemos más porque a ver que todos sabemos dónde se mueve o sea alguien quiere pescar aquí ¿no? pues ya está y ojo y lo que nos va a venir porque a medida que vamos a ir llegando a lo concreto que son las elecciones aquí va a querer pescar todo el mundo y no sabemos lo que puede pasar os cuento dos acércitas el lunes pasado y este en la plataforma nuestra en la concentración hace dos semanas se ha aparecido una señora a decirnos allí que no sé qué que no de qué que el guayón del PP no se había subido las pensiones que no era bueno y este lunes ha venido un señor con la misma cantinera es decir que esto va a ir sucediendo y cada vez van a tratar de meter más cuñas por donde puedan y alguien va a querer sacar provecho entonces pero eso vamos va a suceder es que estos partidos nacen es decir la primera idea de estos partidos antes de ser partidos es cuando empiezan a llegar whatsapps por todos los sitios en contra del IRPF es decir que eliminar el IRPF de las pensiones ¿no? y esto nace de una serie de gente que ya sabéis que alicante hay mucho mucho mandamás que tiene allí chalé piso y esas cosas para pasar todo el año ¿no? y entonces todos estos de grandes pensiones todos los que de grandes pensiones pues dijeron coño pues esto si lo metemos aquí empezamos a dar caña en las redes esto igual sacamos algo IRPF no IRPF no es decir cuando si algo está claro es que esos señores que están cobrando los 2.500 euros de pensión no van a pagar IRPF y el chaval que está cobrando 850 euros trabajando 10 horas al día no se van a pagar IRPF son cosas que no tienen sentido hay un tema de solidaridad pero que sepáis que nace a través de esos gran gente militares de alta graduación altos funcionarios etcétera los que crean el grupo este y son de donde han nacido en los partidos estos lo que pasa que uno es del PP y otro es de Vox uno de los otros cada uno lo ha creado un partido luego viene la siguiente fase cuando se llega a las elecciones se junta y dice no, no es que vamos a ir con el PP o vamos a ir con Vox ¿no? para adelante y entonces es así son unas plataformas no acuden no les des en ninguna concentración en ninguna manifestación ni reivindicando nada porque además si ves las reivindicaciones el líder es pefe es muy sencillo Nieves la coordinadora a nivel estatal se ha manifestado en ese sentido es decir la coordinadora a nivel estatal ha dicho por activar por pasiva que no se ha creado que la plataforma no ha creado ni hay ningún partido político y que esas personas que pretenden digamos llevarse esa prebenda que quieren vamos que esos son partidos que no tienen nada que ver con la coordinadora de pensionistas a nivel estatal para nada que no hay nada que ver que es verdad que de pronto aparecen otra vez la gente a mí también me va a venir y me dice oye digo olvídate hemos leído ya en ese sentido se leyó un comunicado yo por lo menos en Camargo lo leí y demás se habló de ello y de momento está zanjado no tiene nada que ver esos partidos con la coordinadora es más es más están usando los bloques de la coordinadora para que para que se usan vale entonces la coordinadora los que estamos en medio metido en estatal ha hecho todo pasa todo y ha hecho una manera de comunicación nueva solo para nosotros porque están usando nuestros mensajes y nuestros que hemos puesto el blog para dejarnos nosotros en Torre la Vega cuando apareció no sé casi ya un mes sí o dos meses cuando apareció esto leímos un comunicado que sacó la coordinadora estatal denunciando digamos esto entonces vamos yo no sé si lo hagan el que lo tenga claro y si hace falta incluso recalcarlo más o hacer otro nuevo comunicado si se ve que sería necesario pues tampoco sería más aunque bueno yo creo que me lo sé por lo menos lo que va a hacer lo que no tiene lo que no tiene me lo hagan pero ya es que si no me salen de mi lugar de con ¿Qué opino a esto? 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 Yo soy de la opinión que tiene bastante cuidado porque supone reportar, supone poner trabajo al campo, de la información. Yo, el tema este que ha presentado Gonzalo, me lo cuidaría un poco. Porque una de las cosas que tienen las redes, que se diferencia de otros medios, es que hay libertad efetivamente y tal. Y la gente todavía es un adulto, sabemos valorarlo y sabemos apreciar. Pero si yo pido comunicación con lo verdadero, o si nos conozco, o lo de Castro, a mí me gustaría, todavía no es bueno, no es saludable para la comunicadora, para lo que estamos haciendo en direcciones, ¿eh? Porque si no, nos encasillamos y yo no me entiendo lo de uno, lo de otro. Pero no, lo negativo, sino lo interesante, lo positivo, porque eso ya lo mandamos cada uno. Y no lo estoy grabando porque se ha acabado la cinta. No, 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 estoy grabando el voz, ¿eh? Ah, vale. O sea, has esperado a que se acabe el papá, ¿eh? No, para arriba. Que sí, que sí, Agustín. Que sí, hombre. No, pero a ver, la información que tenemos de otras plataformas, ¿cuál es? La foto de los lunes y no sé qué. Eso se va a tener siempre. Porque, porque eso va a la mesa y de la mesa va a las plataformas y ya está. con sus opiniones o sobre los temas que nos importan, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que se infiltra en otra opinión particular, porque yo no represento a Santander, porque, ya te digo, yo no sé cuál. ¿Hay alguien más de la gente? ¿Eh? No, tú sí. Yo no lo he insistido, representante, ¿eh? No obstante, porque... Pues para nosotros, él es el representante. Y lo digo así sanamente. Venga, bueno. El WhatsApp de Santander, yo me he dado de baja. Por unos comentarios que ha habido últimos, pero, claramente, lo puedo comentar, a ver si tengo mi memoria, pero bueno, me salgo, porque con el tema, como se mete en otros temas que a mí no me importa, aunque yo soy, de la opinión, que centrémonos en lo que estamos. Bueno, se me tira el tema este problema que hubo con unas mujeres, si no, más veas la serie del gobierno en la delegación del gobierno, como sabéis, etc. Bueno, pues con este tema, sí, hubo unos qualificativos para mí, desafortunados, a la policía y demás, y digo, guay, y me he dado de baja. Me he dado de baja, por eso, y porque veo que se tratan temas que no son, a mi modo de pensar, luego de decir, yo me represento, del tema de previsiones, que no, que conviene saber entre nosotros, profundizar entre nosotros con artículos que me parecen muy buenos, de verdad, incluso, si ves, que son muy suaves, pero cada uno pida, las redes, pero, existe, en las redes, la ventaja de las redes, es que es abierto, a todo, y, los poderes, que tienen que controlar, no los poderes no van a hacer, no lo imponen, no digamos, si ya tenemos el Twitter dentro de la organización. No sé si hay variado un poco, el tema... No, está bien, está bien... Sí, pero tiene ventajas, si es que tú, Ya, pero tiene ventajas y desventajas, porque tiene ventajas y desventajas, porque se mete mucha basura, se mete cosas que no tienen nada que ver con el tema de las pensiones. Entonces, ha habido momentos que ha estado saturado, ese guasa está saturado. Yo he estado por marcharme más de una vez. Y se han dicho muchas barbaridades y muchas veces, ¿cómo sabemos que no nos están manipulando? ¿Tenemos todos la capacidad de discernir cuál es la verdad, qué es verdad, qué es mentira, hasta dónde nos están manipulando? Es complicado, es complicado. Ahí aparece, tienes toda una referencia de personas, que vamos a estar en estas mesas, Si, pero... Si, pero... Si, pero es que se sale, se sale de esos ajustes. Hay gente que se sale de lo que es realmente para lo que está. Bueno, yo puedo entender que... Entonces... Pero en este reto hay un jugador con el... Sí, pero al final se aburre la gente. Sí. Oye, una... Perdonad, una cosa. Sí, sí. Yo creo, por último, que existen para cosas normativas y de rígidas, que existen por lo que no se está usando. No. Pero... Bueno, nada, era una cosa que me dice José, que si para el lunes que viene, si podemos preparar comunicado sobre lo que hemos estado hablando en el tema este del Partido de los Pensionistas, aunque no sea más que nombrar y decir algunas cosas más de ello. Aclarar, claro. Aclarar algunas cosas. Vale, pues ya lo intentamos hacer. Ellos lo mandamos a todos, lo colgamos, como siempre en WhatsApp, y ya está. Aunque yo soy de la opinión que tampoco hay que meterse demasiado con ello. No, no, no. Porque al final es... Aclarar, sí. Aclarar, sí, pero... Aclarar lo justo. ...de que lo habían hecho cuando ya estaba fuera. Lo habían hecho ahora. Pero bueno, no está bien recordarlo de vez en cuando, no... Sí, sí, aclarar, pero aclarar nada más. Sino recordarlo de vez en cuando. Yo creo que hay que leerlo muy fino eso, ¿eh? A ver... La información sobre los partidos estos, que han sido, hay que leerlo muy fino para que no lleve a malos entendidos, ¿eh? A mí me he perdido un peligro, ¿eh? Es muy peligroso, pero... Creo que hay que ir a ir muy fino con la información. Pero se nos puede volver en contra. Claro. Perdón. Bueno, no sé si se va a dar un problema. Digo, yo no sé si podrán incluso exigir, oye, que quiero incorporarme en la... No, hombre, que no hay ningún problema. Que sí, y estar en la plataforma... Si quieres estar en la de Santander, no en la de Santander. Si quieres estar en otra, en otra. La de Santander, sí que es grave... No, correcto. La de Santander, no hay mucho... A veces... Bueno, ¿están las tortillas encargadas? ¿Encargaste las tortillas? ¿Dos a más? No, perdón. Bueno, pues... Sí, vamos por... Queda cerrada... Queda cerrada...